muy buen día hoy les hablaremos de la pistola de aire caliente de dos velocidades esta pistola cuenta con accesorios concentradores o boquillas concentradoras de calor son cuatro y es de una potencia de hasta 1500 watts esta pistola tiene un switch de tres posiciones es para velocidad 1 en el centro es apagado y abajo es velocidad 2 tiene regulación electrónica de temperatura desde 300 y hasta 500 grados centígrados y un flujo de aire de 200 a 480 litros por minuto esa alimentación en 110 y está lista para trabajar sería todo